Buenas noches. Vamos a resolver un problema de geometría del plano en el que se nos pide que dados dos puntos A y B, con las coordenadas que vemos en el enunciado, dibujemos una recta R que pasa por estos dos puntos. Luego nos pide un vector director de la recta R, un vector director, la ecuación vectorial de la recta, la ecuación paramétrica, la ecuación en forma continua, la ecuación en forma explícita, la ecuación en forma general o implícita, la pendiente de la recta, la ecuación de la recta en forma punto pendiente y el ángulo que forma dicha recta con el semieje positivo de abscisas. Bueno, vamos a dibujar la recta con GeoGebra para que os animéis un poquito a utilizar estas herramientas. Y vamos a poner el punto A de coordenadas 4-3. Entramos sus coordenadas y ahí tenemos el punto A. Luego el punto B de coordenadas 7-2. 7 de abscisa y 2 de ordenada. Ya tenemos el punto B. Ahora vamos a dibujar la recta que pasa por dos puntos. Y si os fijáis en la vista algebraica, GeoGebra, ya obtenemos la ecuación en forma general, salvo que el término independiente viene a la derecha de la igualdad. Bueno, esto nos lo da GeoGebra ya, de forma automática, pero nosotros lo vamos a deducir paso a paso. Bien, ya tenemos dibujada la recta. Esto ya está. Ahora vamos a determinar las componentes o coordenadas de un vector director de la recta. Para ello me he preparado aquí ya la imagen de la recta que hemos construido con GeoGebra. Que en el examen es muy fácil hacerla con una regla y un compás para graduar los ejes. Este es el punto 4-3. Este es el punto de coordenadas 7-2. Y si nos fijamos, aquí se configura un triángulo rectángulo y un vector. Este vector. Este es el vector que nos piden. Un vector director de la recta. ¿Qué tenemos que determinar? Sus componentes. Bien, la ordenada de este punto es 2. Y la ordenada de este otro punto, A, es menos 3. Así que... La componente vertical del vector AB es 2-3, que es igual a 5. Esta es la componente vertical del vector AB. Es decir, un vector V director... Un vector director de R. La recta R tiene componente vertical 5. Y componente horizontal, ¿cuánto tiene? ¿A qué es igual a componente horizontal? Bueno, pues... El componente horizontal es esto. Esta magnitud. Entonces, esta abscisa es 7. Y esta otra, porque es la abscisa del punto B. Y esta otra es 4. Entonces... Esta componente... O esta coordenada... Primera coordenada del vector es 7-4. 7-4, que es igual a 3. Esto está un poco confuso. 7-4, que es 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este 3 es este. Entonces, las componentes de un vector director de la recta son 3 y 5. Ya tenemos el resultado del apartado B. Este vector director tiene la misma dirección que la recta y podría estar en cualquier punto del plano. En particular, está encima de la recta. Bueno, decimos que la recta es su espacio de soporte. Porque lo podemos poner justo encima de la misma y nos da la dirección de la recta. Bueno. Volvemos atrás. Y esto ya está hecho. Podemos hacer aquí un tip. Dice que esto ya lo tenemos. El vector director de la recta es el que hemos escrito aquí. 3. De primera componente 3 y segunda componente 5. Este es el apartado B. Bueno, ahora, el apartado C. A ver. Si ponemos aquí un punto cualquiera. Vamos a ponerlo en color verde. Un punto cualquiera de la recta. Imaginaros que es como una bolita que la podemos desplazar a lo largo de un hilo. Entonces, podemos lanzar vectores de posición desde el origen de coordenadas. Este es el vector de posición. O P. Podemos también dibujar el vector de posición del punto A. Este es el vector O A. Y también se forma aquí un triángulo de vectores al dibujar el vector que va de A a P. Bueno, entonces, podemos escribir que, como es un triángulo de vectores, hay una relación de suma entre ellos. Y tenemos que A B, perdón, O P, es igual a O A más A P. Bien, ¿eh? Vale, pero hay que tener en cuenta que... Estamos intentando, estamos deduciendo la ecuación vectorial de la recta. Que el vector A B y el vector A P tienen la misma dirección, son linealmente dependientes, y por lo tanto tiene que existir un escalar lambda que multiplicado por el vector A B nos dé el vector A P. Vale, entonces, si ponemos en lugar de A P, tal como lo describimos en función del escalar y del vector A B, que es el vector director de la recta, es decir, esto es lambda por V. Tenemos, por lo tanto, O P ha de ser igual a O A más lambda veces V. Bien, esta es la ecuación vectorial de la recta, porque los componentes de los vectores de posición los conocemos. Los componentes del vector de posición del punto P son las variables X e Y. Las del vector de posición del punto A son 4 y menos 3. Y las componentes de V, las hemos calculado en el apartado anterior, son 3 y 5. Entonces, esta es la ecuación vectorial escrita en componentes o en coordenadas de los vectores. Vale, ya tenemos también ahora la ecuación vectorial de la recta deducida. Vamos ahora a escribir la ecuación paramétrica. La ecuación en forma paramétrica. Paramétrica. Bueno, teniendo en cuenta que una igualdad vectorial como esta implica la igualdad, dos igualdades escalares en componentes, es decir, la primera componente, igualando las primeras componentes, podemos decir que X es igual a 4 más 3 veces lambda. Y Y es igual, ahora, las segundas componentes. Teniendo en cuenta las segundas componentes, se tiene que establecer también esta igualdad entre ellas. Y igual a menos 3 más 5 veces lambda. Bien, pues estas son las ecuaciones paramétricas de la recta, R. Vamos a parar aquí el vídeo para no alargarlo demasiado. Y en el siguiente continuaremos con lo pedido en los otros apartados. Vamos a ver, continúa en el siguiente vídeo. Vamos a ponerlo así. Continúa en el siguiente vídeo. Hasta ahora mismo. Vamos a ponerlo así. Gracias.